muy buenas que hay people estamos aquí en las de uner lleno de eventos me va a acabar el barco este y así que vamos a dignarnos de hacer el de la moto super rápido para poder ir al barco a ver sí que el barco vamos no es tan difícil ni tan largo como el evento de los traficantes que más o menos porque bastante largo y te lo ponen por una hora nomás estás como bastante jodido así que vamos a subirle un poquito el volumen a esto ahí y yo creo que esto no sé si será horda o emboscada es horda perfecto entonces yo lo que hago no le estoy pegando cualquiera ustedes ya saben que listo prefiero matarlos yo esos se quedaron pillados ahí espero que no me molesten luego para el loot bueno no esté tanto de la 47 entonces ahora lo que hacemos directamente es es llevar a los zombies está ahí viendo que a esos zombies los voy a tener que matar vamos vamos aunque si no me pegan entonces aquí lo que hacemos para optimizar los viajes vamos ni siquiera gaste curas es dejarnos las botas guardamos esto y trataremos de traernos todo a la primera pasada obviamente nos dejamos las botas para poder correr un poquito de hecho yo antes siempre jugaba con botaswatt tengo dos cajones de botaswatt así que debería volver a hacerlo no es mucho más lo que corre pero sí corre bastante traemos a la horda aquí y vamos a tratar lo primero que hacemos es abrir las motos ¿no? en la primera pasada perfecto acabo de abrir el bunkers y toda la horda también se quedó pillada ahí que extraño acabo de abrir el bunkers y me faltaban dos cupones justo para poder abrir todas las cajas y resetearlas ¿no? y no y no los encontraba y ahora vengo y me los encuentro los dos, increíble venimos hasta acá nos equipamos estas cosillas así hacemos algo de espacio ahí perfecto yo creo que estas botellas justo, justito llené el tanque perfecto ahí ahorro un espacio y ahora solamente me queda lootear los cadáveres que extraño esto de que se trabó la horda ahí podrían dejarme en los comentarios si a alguien más se le ha trabado así o si si solo a mí es que no sé por qué la verdad de momento vamos a agarrar todo agarro la mancha y el otro cadáver ¿cuál es? este bueno, ya no tengo más espacio así que vamos a tener que ahora ponernos a elegir ah no, bueno, equiparme la ropa ¿no? eso hubiese sido una buena opción de todas formas, bueno las vendas no las usé esta ropa no la voy a usar la verdad así que vamos a ver si puedo venir para acá e intercambiarle a este sujeto no, esa sí era esta, es la que no voy a usar ahí, ahí, perfecto, listo, este ya está, concha, concha, concha joder me rompieron el pantalón y yo que quería, bueno, no importa entonces equipamos ese y ya está ya saben que como les digo siempre la ropa táctica tienen que ir guardándola ¿no? porque en cualquier momento debería de salir una especie de equipo táctico reforzado y seguramente se cree con la misma temática que el equipo de trabajo reforzado que es el que hay el que se cree actualmente que está lleno de pinchitos así que bien podríamos no restaurar toda la energía de esos trajes tácticos que tengamos me sigue pareciendo extraño lo de la horda la verdad pero bueno, vamos a ir a lukear la bolsa, que es lo último que queda la doña bolsa, hola de hecho desapareció la horda que estaba ahí, en camino que nos vamos a llevar de aquí la cinta la cinta, que mal no puede llevarme nada más bueno vamos a corroborar, es que está difícil pero la madera me prefiero la madera antes de ir al alcohol la verdad voy que otra vez me la, joder bueno, al menos me puedo llevar algo más vamos a esto y ahora si me llevo el alcohol es que no sé la verdad para qué carrega más alcohol es más incluso, si me llevo el alcohol yo voy saliendo de acá bueno, voy a salir por aquí hasta aquí el evento de la moto y ahora seguramente que corte este vídeo aquí y acto seguido grabe el barco, seguramente a ver qué tal, porque he visto varios vídeos de los youtubers que yo sigo y vi la forma en la que se lo pasaban y me pareció bastante interesante mira la forma en la que se lo pasó sajón estuvo bastante buena pero el tema es que yo no sé si a mí me va a salir pasármelo sin armas la verdad que pero bueno, sería una propuesta interesante de todas formas tengo armas aquí así que podría ir sin armas y cualquier cosa se me pone gorda la cosa si no me equivoco tengo así un devastador armas de fuego no tengo ninguna pero bueno con el devastador yo creo que estaría así que bueno, hasta aquí el vídeo este del evento de la moto y nos vemos en el siguiente evento de la moto supongo o aquí en el evento del barco dentro de unas horas un saludito y los dejo en el... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!